Hoy vamos a hablar sobre la ashwagandha. Vamos a conocer qué es, para qué sirve, cuáles son nueve de sus más potentes beneficios, cómo se toma y mucho más. Así que vamos allá. Antes que nada, ¿qué es la ashwagandha? Pues bien, se trata de un arbusto originario de la India y del sudeste asiático y es una de las hierbas más importantes de la Ayurveda, la medicina tradicional india. Gracias a que se relaciona con poder tratar un montón de condiciones de salud. Y a continuación vamos a ver cuáles son nueve de sus beneficios avalados por la ciencia. Primero, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Gracias a ser un adaptógeno, es decir, una sustancia natural que aporta al cuerpo el estímulo necesario para regenerarse. Y además ayuda a controlar los mediadores del estrés, entre otros las proteínas de choque, el cortisol, así como otros tipos de proteínas. Y también reduce la actividad de un sistema relacionado con el aumento del estrés. En los estudios llevados a cabo al respecto, los sujetos tomaron entre 240 y 600 miligramos de extracto de ashwagandha a diario durante 8 semanas. Y pasado este tiempo, notaron como sus niveles de estrés percibido y de ansiedad se redujeron drásticamente. Segundo, esta planta ayuda a aumentar el rendimiento físico y la fuerza muscular. Por eso, muchos atletas incluyen suplementos con ashwagandha en su dieta. Y son muchos los estudios que avalan esta afirmación. Entre otros, una revisión de 12 análisis llevadas a cabo tanto en hombres como en mujeres encontró que al tomar entre 125 miligramos y 1200 miligramos al día, ayudó a mejorar el rendimiento físico, así como la fuerza y el uso de oxígeno durante el entrenamiento. El tercer beneficio, interesante sobre todo para hombres, es que esta hierba ayuda a aumentar la producción natural de testosterona y a mejorar la fertilidad masculina. En un estudio de 8 semanas, los hombres que tomaron suplementos con ashwagandha aumentaron una hormona esteroide que participa en la producción de la testosterona. Y al mismo tiempo, se elevó la concentración de esperma y el volumen del semen. Otro beneficio de esta hierba es que ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre, gracias a estimular las células para que absorban más glucosa del torrente sanguíneo. Como consecuencia, disminuye el nivel de glucosa en sangre, el de insulina, también el de los lípidos. Y esto es algo de suma importancia para las personas con diabetes. Beneficio número 5 es la mejora de la memoria y de la salud cognitiva, gracias a la acción altamente antioxidante de varios componentes de esta hierba. En un estudio, los sujetos que tomaron 600 miligramos de extracto de ashwagandha a diario durante 8 semanas, notaron mejorías en su memoria, atención y velocidad de procesamiento de la información. Algo interesante para muchas personas es que la ashwagandha ayuda a conciliar el sueño. Y en un estudio, los sujetos tomaron 600 miligramos de raíz de esta planta al día durante 12 semanas y notaron cómo mejoró su calidad de sueño y también su estado de alerta mental al despertar. Otro potente beneficio es que ayuda a reducir la inflamación. Y por ejemplo, uno de los estudios llevados a cabo al respecto ha encontrado que después de tomar 60 días extracto de ashwagandha, se redujo la proteína C reactiva en los sujetos, que es un marcador de la inflamación. Y esto tiene como consecuencia el hecho de que esta planta ayuda en un montón de condiciones inflamatorias en el cuerpo, como por ejemplo para tratar la artritis reumatoide. Esta planta es también muy buena para el corazón y ayuda a mejorar la salud cardiovascular al reducir el colesterol alto, al bajar también la presión arterial y al mejorar la resistencia cardiorespiratoria. No por último, esta planta también ayuda a retrasar condiciones neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. Ahora bien, ya conocemos los beneficios de la ashwagandha, pero existe también una parte negativa de esta planta. Tiene algunas contraindicaciones o efectos secundarios. Pues bien, para la mayoría de las personas su consumo es seguro, sobre todo en dosis pequeñas y medianas. No obstante, todavía se desconocen sus efectos a largo plazo. Pero lo que sí se sabe es que esta hierba es contraindicada para las mujeres embarazadas, las personas con cáncer de próstata, las personas con problemas de tiroides y así como quienes toman medicamentos como inmunosupresores, sedantes o antidepresivos. En cuanto a sus efectos secundarios, en algunas personas y sobre todo al tomarse en cantidades demasiado altas, esta hierba puede causar la irritación de la mucosa intestinal, lo que suele llevar a tener malestar digestivo, diarrea, náuseas y vómitos, así como causar somnolencia. Y por último, vamos a ver qué cantidad de ashwagandha se debería consumir al día, así como durante cuánto tiempo es recomendable tomarla. La cantidad diaria recomendada difiere según la afección que se desee tratar. Por lo tanto, no existe una única dosis diaria recomendada, sino que se habla más bien de un rango recomendado. Y en este sentido, las investigaciones que se han llevado a cabo hasta el momento han empleado dosis entre 250 miligramos y 1250 miligramos al día. Por lo tanto, es conveniente seguir las instrucciones de uso del fabricante, así como hablar con tu médico de familia para conocer la dosis recomendada en tu caso. Y sobre cuánto tiempo seguido se debería tomar, en la mayoría de los casos se recomienda tomar esta hierba durante tres meses y luego descansar un mes. Y si te preguntas cuál es la mejor hora del día para tomar ashwagandha, tienes que saber que se puede tomar a cualquier hora del día, o con las comidas o incluso en ayunas. Pero la hora preferida depende de la afección que desees tratar. Por ejemplo, si deseas mejorar la calidad del sueño, entonces es recomendable tomarla entre media hora y dos horas antes de acostarse. Mientras que si quieres mejorar tu rendimiento físico y la fuerza durante los entrenamientos, entonces es mejor tomarla entre una y dos horas antes de un entrenamiento físico. Esto es todo por hoy. Espero que la información proporcionada te haya parecido útil y me encantaría saber qué resultados obtuviste al tomar esta hierba. Y a continuación te recomiendo conocer el psyllium, que es otro suplemento alimenticio con un montón de beneficios para la salud.